Y en Mediodía, Cope Lorca y Águilas, les tenemos que hablar ahora, les tenemos que contar novedades, curiosidades de esta tercera ruta gastronómica del Pimentón Murciano que se ha puesto en marcha por parte de Hostelor. Estamos en la calle, estamos en la Plaza Arcoiris que es donde se ha presentado precisamente esta tercera edición y estamos con Francisco Jesús Avellaneda que es el presidente de Hostelor. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar en Cádena Cope. Bueno, cuéntanos un poquito, tercera edición de esta ruta del Pimentón, qué etapas vamos a poder degustar, además se enlaza precisamente con un final de feria y fiestas que ha sido espectacular, el caso es que siempre estáis con iniciativas y siempre estáis con novedades. Bueno, es una forma también de continuar esa exitosa feria que hemos tenido, que ha sido un total éxito lo que hemos tenido de esos 10 días de feria y no queremos tener ese parón o esa bajada. Inmediatamente nos ponemos a trabajar ya con una de las jornadas que vemos que está funcionando muy bien, que estamos siendo embajadores de los productos de nominación de origen regional aquí en Lorca y en este caso continuamos con la tercera jornada de Pimentón de Murcia en la que vamos a sorprender una vez más con más de una veintena de establecimientos que empiezan a partir de este viernes 11 de octubre hasta el mismo lunes 4 de noviembre que vamos a hacer disfrutar más de tres semanas de las mejores elaboraciones vanguardistas y elaboradas de imas de maíz, se podría decir, con un producto muy de tradición que es nuestra torta de pimentón, muy conocida en nuestra comarca de Lorca, Totana, Portolomera y demás, pero más todavía con nuestro Crespillo, un producto muy identificativo, muy de Lorca, un producto que hace que sea la identidad propia de muchos Lorquinos sus meriendas y lo vamos a hacer de una forma muy elaborada, muy vanguardista, de una forma que sorprenderá a todos nuestros clientes, nuestros vecinos y aquellos visitantes que quieran sorprenderse o quieran descubrir unas nuevas versiones de esas tortas, de esos Crespillos con la dominación de origen de pimentón murciano de vanguardia, con nuestros productos también de nuestra huerta, porcinos, productos de la mar y de esas elaboraciones que yo creo que todos los que participen también tienen un estímulo mayor, que pueden ser también premiados por compartirlo en sus redes, con ese gran disfrute primero que van a tener en el paladar, pero luego también pueden tener un gran reconocimiento de premio a través de compartirlo. Y luego, pues decir también que ese 4 de noviembre concluye en el San Juan Bosco, en la hostelería que tenemos en Lorca, haciendo una exposición de esos hosteleros que vengan y quieran exponerse para optar a ese premio de 500 euros que serán donados a una ONG, como siempre esa acción solidaria que tiene esta asociación de hosteleros y sus hosteleros también, y que se dé cuál será la mejor elaboración con el pimentón de Murcia a través de esa torta o de ese Crespillo. Y ahí terminaremos nuestra jornada y continuaremos con otras novedades, pero vamos a disfrutar estas tres semanas de las mejores elaboraciones con el pimentón. ¿Conseguís enganchar al restaurador, al hosteleros? ¿Se incorporan nuevos restaurantes? Pues sí, se van incorporando, cada vez cuesta menos engancharse, porque están viendo que es un factor de promoción importantísimo para los hosteleros. Es un escaparate grandísimo, es una manera de demostrar el gran avance que está sufriendo, o mejor dicho, perdón de la palabra, disfrutando, el sector hostelero aquí en Lorca, esa evolución, esa revolución gastronómica de que no se conforman y ellos mismos compiten de esa forma sana, haciendo mejores elaboraciones, rompiendo un poco esa conformidad y haciendo un poco esa inquietud de hacer tapas de las cuales si este estímulo le causa ese avance tan grande y esa es donde podemos decir que la hostelería lorquina está creciendo de una forma abismal y de una forma ejemplar. Estamos viendo una creatividad también espectacular, ¿no? Ya no se centran solo en lo que es el crepillo, como dice, la masa del crepillo, lo que es la masa para la torta de pimiento molido, sino que, bueno, se han podido ver, pues, croquetas, se han podido ver, la verdad, que no sé si habrá incluso helados o habrá, pero la verdad es que hay una creatividad importante, ¿no? Bueno, es cierto la necesidad que necesitaba aquí Lorca, había que estimularle de una manera vanguardista, de una manera innovadora, creativa, de una manera fresca y yo creo que a través, sin perder, el denominado, que son nuestros productos de tradición, como en este caso la torta de pimentón y el crepillo, pero da cabida, da cabida a muchas elaboraciones de, se podría decir, casi de laboratorio, de innovación e investigación, se podría decir, y es lo que hace que cada vez se reconozca que la hostelería lorquina está cada vez más de moda, la hostelería lorquina está dando un paso agigantado y no tiene nada que envidiar a ninguna otra hostelería de ninguna parte del mundo y ahí se demuestra con esta jornada que cada vez los hosteleros se suman con más facilidad por ese mero hecho de visibilidad y promoción que se hace y tenemos que recordar que acaban de terminar apenas hace unos días la feria de Lorca, momento de que estaban desbordados de trabajo, difícilmente pueden centrarse en qué van a hacer con esta jornada, pero así hacen el esfuerzo porque ven que le merece la pena y una manera de finalizar es una manera de darle continuidad a la actividad de Lorca y es una manera de demostrar que Lorca está más viva que nunca. Tenemos la jornada del pimentón que van a arrancar, como bien has dicho, el próximo viernes, la del arroz que ya también se conoce, la del chatumurciano, la de la alcachofa, no sé si estáis pensando en algún otro producto o estáis pensando también en ampliar lo que son estas jornadas gastronómicas. Bueno, estamos hablando también de quizás ahora después de esta del pimentón tenemos la del chatumurciano que ya son conocidas también y después de Navidad tenemos también la del arroz de calasparra y tenemos la de la alcachofa de nuestra huerta de Lorca, pero sí tenemos un plato muy típico que es la olla gitana solidaria que la hacemos en Navidad y la vamos a hacer de una forma de un formato muy diferente que nos gustaría presentarlo próximamente que vamos a hacer una gala solidaria en la que vamos a hacer que en un salón de celebración en nuestra asamblea la haremos también solidaria, aparte de esos reconocimientos y premios, es donde el plato principal va a ser esa olla solidaria de Lorquina con otras elaboraciones en la que invitaremos a cocineros de GECUMUR donde estarán todos presentes también esas elaboraciones de el arroz de calasparra, de esa alcachofa, de ese pimentón, de ese chato, de entrante y terminaremos con ese plato y lo haremos de un menú solidario que el que quiera pondrá el precio que quiera a ese menú y eso irá destinado a Cruz Roja y Cáritas y lo haremos de un formato solidario una vez más con otros productos de tradición, ese será un nuevo formato que haremos esta Navidad. Con ese tema de tapas de la ruta de pimentón, ¿son precios cerrados o cada establecimiento pone el precio adecuado? Porque a lo mejor me imagino que una serán tapas más elaboradas otras menos, no sé si hay un precio cerrado. Un precio abierto pero máximo de 5 euros con una bebida incluida, una tapa generosa, elaborada y yo creo que por 5 euros una muy buena tapa elaborada y generosa también de cantidad con su bebida, está más que competitiva, es un precio muy popular, yo creo que no hay inconveniente ni hay excusa para no salir a disfrutarla con esos precios y con esa creatividad que demuestra el hosteleros. Así que invito a que todos salgan a disfrutar, que aquellos que no escuchen de fuera de Lorca, en Copemurcia, que no pierdan la oportunidad de visitar Lorca y que disfruten de los mejores paladares a través de esa admiración de origen como es Pimentón de Murcia. Pues ojalá que así sea y además que ha demostrado la hostelería que es solidaria, que lo hace con esa donación al final de ese premio y esperemos que también los ciudadanos puedan disfrutar de cada una de las tapas y cada una de las actividades que organizáis. Muchas gracias Jesús. Un auténtico placer. Bueno pues Jesús Avellaneda, el presidente de Hostelor, que ha sido protagonista aquí en este mediodía Copelorca y Águilas, donde les hemos dejado detalles de esta jornada, esta tercera ruta del Pimentón que va a arrancar el próximo viernes día 11. Será 21 establecimientos al total, lo que van a poder ofrecer y en los que se va a poder degustar lo que son las magníficas tapas con el Pimentón como protagonista. Continúa la programación en Cope, continúa Mediodía Cope. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!